Soy Daniel Alexander, tengo ocho años y soy del Centro de Alto Rendimiento de la FENAMAC. Mi maestra se llama Ivete García y pues soy del grupo de ocho años y pues ya he aprendido muchas cosas, las estoy pasando muy bien y de todas las cosas que he aprendido, he aprendido como lactofilaxis, estructuras de peonas, etc. Me la paso muy bien. Adiós y recuerden...